Enemigos, enemigos. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Estras 4.4. Les habla Raúl Ortiz. Judá tenía una misión delante de sí, edificar el templo que había sido destruido por los invasores y se encontraba en escombros. A Dios no le gusta ver nada en escombros. Cuando la creación salió de sus manos, era buena en gran manera. Pero luego apareció el enemigo y desfiguró la creación. Desde aquel día ha estado arruinando todas las cosas buenas. En los tiempos de Judá se presentó en la forma de ejército babilónico y llevó cautivo al pueblo. Dejó en escombros la ciudad y el templo. El templo en aquellos días era símbolo de la presencia de Dios. Él había dispuesto, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El santuario en escombros simbolizaba la falta de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios nunca está conforme cuando su pueblo vaga, errante, sin él. Por eso envió a Neemías. Su misión era reconstruir la ciudad y el templo. Pero el enemigo no estaba satisfecho con eso. Entonces sucedió lo que narra el texto de hoy. El enemigo entró en el corazón del pueblo de aquella tierra y trató de atemorizar al pueblo de Dios con la intención de que el templo no fuese reconstruido. ¿Qué es lo que necesita ser reconstruido en tu vida? ¿Un sueño marchitado por el tiempo? ¿Tu vida profesional destruida por una insensatez? ¿Tu hogar? ¿Tus valores y principios? Ten en cuenta que la reconstrucción no es una tarea fácil. Destruir sí lo es. Basta tomar una masa y dar golpes a diestra y siniestra. No requiere de habilidad ni de preparación. Solo es necesario golpear. Reconstruir es diferente. Reconstruir es diferente. Requiere de habilidad, paciencia, persistencia y valor. Los enemigos aparecerán. Te criticarán. Dirán que estás desperdiciando el tiempo y que jamás lograrás tus objetivos. Pero a pesar de eso, es necesario seguir adelante. Nada puede detenerte si colocas tu vida y tus proyectos en las manos de Dios. Por eso hoy, sal decidido a reconstruir aquello que el pecado ha destruido. Sueña, sueña alto. No te conformes con poco. Fuiste colocado por Dios en este mundo para ser un reconstructor de vidas. Y en esa misión no estás solo. El Señor está contigo. Pero recuérdate, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Que Dios te bendiga hoy. Gracias por ver el video.